Una palomita de mi corazón Una palomita de mi corazón Eso es un hirinto nido de ilusión Eso es un hirinto nido de ilusión Como esta letrisa la vegetación Canto con la visita no se asoma el sol Así es tan grito en el mareo Así es tan grito en el corazón Así es tan grito en el mareo Así es tan grito en el corazón ¡Viva Nuestras reinas hermosas! ¡Viva Nuestras hermosas! El repinto de oro del Ecuador, Pinto Flores, de Santo Domingo. Ay, mi palomita, ¿dónde volará? Tiene su piquito, pino le dará. Ay, mi palomita, ¿dónde volará? Tiene su piquito, pino le dará. Esa palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor. Vino un palomo y sedaje, y dejó un vacío de pena y dolor. Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Los hermanos Carrion desde Santo Domingo de Los Hachilas. Un ratito, compañero, junto a las hermosas candidatas a reinas de Santo Domingo. A ver si es que les enfocas, compañero. Estamos acá con el canal de los hermanos Carrion. A ver si es un besito de estas hermosas damas. Y permítame dedicarle un verso a cada una de ellas. Vamos a dedicarles un verso. ¿Cuál es su nombre, mi amor? Michelle. Michelle, para Michelle con mucho cariño. Michelle, alá un Dios. Moisés, mi profeta. Y Michelle, la chica más bonita de todo el planeta. Ahora sí dedicamos a la otra hermosa reinita sin nombre. Kimberly. Kimberly, para Kimberly. Miren esta belleza de negrita. Dice que a la guayaba madura se le chupa la pepita. Pero a la mujer bonita se le chupa la lengüita. Y vamos a otra hermosa dama. ¿También es su nombre? Kerly. Kerly, para Kerly. Kerly, de todas las flores, la más bonita es la rosa. Y de todas las mujeres, Kerly es la más hermosa. ¿Usted, mi amor? Sandra. Para Sandrita también otro hermoso verso. A ver si me enfocas acá también que soy bien emocionado, compañero. Soy bien emocionado. Para Sandrita, con mucho cariño. Sandrita, llevas por nombre. Y en tu boquita hay un letrero. Y en el primer reclón dice, Sandrita, por ti la muero. ¿Usted me conoce su nombre? Shael. Para Shael también otra. A ver, Frank, ¿tú le puedes dedicar un beso? Claro que sí. Shael, ramito de alfileres. Parecen tus pestañas. Y cada vez que tú me miras, se me clavan las entrañas. Y también tenemos otra hermosa dama. Mira qué belleza. Enfócate, por favor. No te pierdas este momento de disfrutar la belleza de estas hermosas damas. ¿Su nombre, por favor? Alejandra. Alejandra. Un verso lindo para Alejandra. A mí me llaman el negro porque quiero una negrita. ¿A quién no le va a gustar? El café de Mañamita. Bueno, gracias. Así nos estamos despidiendo del canal de los hermanos Carrión. Chao. Chao, chao.